Distrito de San Cosme y Damián, camino que suele llevar hasta el poblado conocido como Puerto Carrizal, no se puede hacer en estos momentos, está tomado totalmente por las aguas del río Paraná. Esto no solamente ha afectado a los medios de comunicación o las vías para poder llegar a estas poblaciones, ha afectado a las poblaciones, no solamente inundando sus viviendas, sino que también provocando que estén paralizados sin poder hacer ningún tipo de actividad que les permita recoger con la venta de lo que ellos pescan, algún tipo de ingreso para sostener a su familia. Pero lo más grave de todo esto, según denuncian los representantes de estas distintas poblaciones, que no reciben ningún tipo de ayuda. Vengan a ver acá la situación de la gente, no que en tiempo de, cuando necesitan votos nomás que aparezcan, y esta es una situación que nosotros vivimos acá, hace cuatro meses que tuvimos la misma situación. Siempre vamos a seguir a la costa del río porque esta es nuestra profesión. Ese quiero que tengan bien. ¿Por qué me van a decir la gente? ¿Por qué no salen? ¿Qué vamos a ir a salir afuera? Nosotros no sabemos cultivar, no sabemos ir a trabajar en oficinas, no sabemos... Este es nuestro trabajo. Por la embalsia, se nos está en el estado de la provincia. Pero Domingo, yo lo sufrí hasta el momento, no tenía autoridad. ¿Nada? Nada. Solamente, porque yo no voy a ir a la prefectura marina, pero cuando yo no voy a ir a ver, no está favorable a los afectados, ¿verdad? Porque yo no voy a ir a la prefectura marina, porque yo no voy a ir a la prefectura marina, pero yo no voy a ir a la prefectura marina. ¡Gracias!